El tema de hoy con la psicóloga Yamile Camargo titulada Los Buenos Vecinos. Hola con ustedes Yamile Camargo, invitándolos a que por favor sintonicen espacios como estos, que se unan pues como a esa brigada que estamos buscando de las buenas costumbres, de la solidaridad y que realmente nosotros como ciudadanos de un bello municipio como este tengamos claro que al hacer parte de este municipio implica que tengamos una responsabilidad como ciudadanos y esas responsabilidades hacen parte de educar bien a los hijos, esas responsabilidades hacen parte de muchas cosas que necesitamos en cada comunidad, por eso el tema del que hoy les voy a hablar es ese, hoy vamos a hablar de los buenos vecinos, que es ser buen vecino, realmente a veces pensamos que ser vecino es no meternos con nadie y no, ser buen vecino es tener en cuenta muchas cosas, cosas como por ejemplo, si usted va pasando por enfrente de la casa de su vecino y ve la reja de él abierta, pues ayúdela, ciérresela, si usted sabe que hay un horario para sacar la basura, si usted sabe que el camión de la basura pasa en determinados horarios, por favor cumpla esos horarios, no simplemente saque la basura el día que sea y no importa que pasaron los perros, que volvieron todo una nada y pues como al fin y al cabo quedó allá bien lejitos de mi casa, porque también hacemos eso de sacarla un poco lejos de la casa para que no me echen la culpa a mí, pues realmente eso nos está haciendo buenos vecinos, como buen vecino podemos tener en cuenta por ejemplo a la hora de tener nuestra mascota, no sacarla ahí a que haga sus necesidades frente a la casa de mi vecino, es respetar, nosotros debemos saber que siempre la libertad mía termina donde comienza la de mi compañero, entonces por favor tengamos en cuenta ser buen vecino, ser buen vecino implica que mi vecino también tiene equipo de sonido, muchas veces nosotros simplemente pensamos en nosotros y cuando queremos o hacer una fiesta o estamos contentos le subimos todo el volumen al equipo y no nos damos cuenta de verdad, siendo redundantes, que el vecino puede estar en un horario nocturno, puede necesitar descansar y no nos importó y tiene que venir el vecino ya muchas veces, más de dos veces, grosero y brusco, a decirnos que por favor le bajemos al volumen de nuestro equipo de sonido, entonces hoy en día los apartamentos son muy reducidos y muy pequeños, tengamos en cuenta también que ser buen vecino implica que si yo vivo en un conjunto, que si yo vivo en una área donde hay unas zonas comunes, por favor respetemos esas zonas comunes, que no tengamos que decirle al vecino por favor ayúdenos a trapear, por favor ayude a rociar la matica, por favor ayúdenos a cuidar, porque eso hace parte de ser buenos vecinos, que usted no tenga un perro que ladre a toda hora y que su pobre vecino esté desesperado de mirar que el perro del vecino no hace sino ladrar y no lo deja dormir, son muchas las cosas en las cuales nosotros podemos comportarnos como los buenos vecinos, es la tolerancia, es el hecho de que saludemos, a veces el vecino va entrando, va saliendo y nos dice buenos días y nosotros ni volteamos la cara para mirar, a veces significa protegernos entre nosotros, si usted puede haga un árbol de números telefónicos para que usted sepa cuál es el número del vecino del de acá y cuál es el número del vecino del de allá, en caso de que yo escuche ruidos o vea algo sospechoso en la casa de ese vecino, pues por favor llámenlo y díganle, vecino me parece que en su casa no hay nadie y me pareció escuchar un ruido, usted estaba de vacaciones y me pareció escuchar algo, ayudémonos a cuidar entre nosotros los vecinos, porque muchas veces simplemente nos enfrascamos en decir que a mí nadie me moleste, que yo no molesto a nadie, mire muchas veces me comentaba alguna persona que había visto a una niña muy pequeñita que salía siempre en horas de la noche a ir por el pan y que le había dicho a la vecina, vecina, no mande a la niña tan tarde a la calle que es peligroso y que la vecina se había encendido en insultos porque no era su hija, no, muchas veces uno hace una acotación hacia alguien, es por seguridad, entonces si usted ayuda o si usted vea alguna vez, no le estamos diciendo pues que nos comentamos en el chismoso del barrio, pero sí que nosotros tratemos de ayudar a los vecinos a que se cuiden, si nosotros vemos la calle sola y vemos la niña que va, pues quedémonos ahí un momentico y miremos a la niña que vaya y vuelva hacia su casa, esa es una forma de cuidarnos, en estos momentos de tanta inseguridad, lo mejor que podemos hacer es ser buenos vecinos, solidarios, ser amables, atentos, que usted por favor cuando vea a alguien al menos abra la boca y le diga hola, buenos días, buenas tardes, que por favor no bote la basura, que por favor no haga ruido, que por favor usted sea tolerante con sus demás vecinos, esa era pues la nota para hoy, para que tengamos en cuenta que debemos ser muy buenos vecinos, que cuidemos los sitios comunes, el parque, que cuidemos la calle, que no saquemos la basura, que no estacionemos el carro frente al garaje de mi vecino, que cada vez que el vecino va a sacar el carro de él, pues no puede porque realmente el otro le puso el carro al frente, esas son muchas las cosas que nosotros podemos con pequeñas fracciones ir mejorando, por eso quiero invitarlos por favor a que seamos buenos vecinos, de con hoy, por hoy se despide Yamile Camargo, que tengan un resto de mañana de tarde muy agradable y que sean felices donde quiera que se encuentren. Hoy estoy aquí para invitarlos a que pues las personas que deseen tomar este curso que se inicia en el liceo integrado de Zipaquira llamado Intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos, pues que lo hagan, solamente cuesta 200 mil pesos, dura durante cuatro sabaditos arrancando el 8 de agosto, durante los cuatro sábados de agosto estaremos allí en un horario de 2 a 5 de la tarde aprendiendo muchísimas cosas, ¿a quién va dirigido este curso? Este curso va dirigido a todas las personas que deseen tomar, los psicólogos profesionales, a las personas del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, que en algún momento de su vida tengan que enfrentarse a atender un paciente en estado de shock o en estado de crisis, lo va a dictar la doctora Marta Márquez, una persona muy conocida que trabajó mucho tiempo en el hospital, en el área de salud mental y qué rico que nos traiga todo su conocimiento. ¿Qué hay que hacer? Ustedes solamente llaman a este número telefónico y se inscriben y llegan al Liceo Integrado a las 2 de la tarde el próximo sábado 8 de agosto. El número telefónico es el 310-485-8054 o el 851-8533. Esos son los números que ustedes pueden utilizar para inscribirse. Ustedes pueden ingresar a nuestra página en el Facebook llamada Psicólogos y Profesionales Comprometidos con Sipaquera. Allí van a encontrar toda la información. Por eso los invito, no se les olvide, arrancamos este sábado 8 de agosto durante cuatro sabaditos.